bienvenido a las cosas del inglés y hoy vamos a hablar sobre el presente simple cuando utilizamos este tipo de estructuras bueno el presente simple es muy común que se utilice cuando hablamos sobre cosas que son muy rutinarias en nuestra vida y además se utilizan mucho con ellos los adverbios de frecuencia hopefully you remember them right let's check for example here i have the adverse frequency for example we have always usually often sometimes rarely and never all right yes always es siempre o quiere decir siempre usually usualmente often a menudo sometimes algunas veces rarely rara vez and never nunca right so the simple present is very common uh to be used with the adverse of frequency it's pretty pretty common all right well you know we have the pronouns i he she at we you and they right very important que ya sabemos que son yo él ella esto nosotros tú ustedes y ellos right very important okay let me write some examples about me all right about my personal life for example i will say that i i always wake up at 5 a.m when i go to work okay i always wake up at 5 a.m when i go to work yo siempre me despierto a las 5 de la mañana cuando voy al trabajo o cuando voy a trabajar right and that is in my case or so examples i can say i usually i usually have toast for breakfast uh huh you say well i usually have toast for breakfast usualmente tengo o como pan tostado en el desayuno all right it's pretty pretty common um i can say here uh i often i often i often uh write uh write yeah i often write examples during my classes all right i often write examples during my classes all right y todo que haya que sea común como i i wake up i get up yes i brush my teeth yeah i go to school yeah you understand it all right but it's very common to be working with the uh adverse of frequency con aquellos adverbios de frecuencia en este caso solo estuve usando i i i pero también se puede utilizar con terceras personas yes yes let's check maybe we say here uh my mom my mom my mom sometimes uh cooks for me my mom sometimes cooks for me mi mamá algunas veces cocina para mí well cuál es la única diferencia que en este caso el verbo cook se le agregó una s porque estamos hablando de tercera persona en este caso my mom su equivalente es igual a she y por eso utilizamos la s do you remember yes for sure right uh i can say my dad rarely plays with me oh my dad rarely plays with me because he's working mi papá rara vez juega conmigo porque siempre está trabajando exactly the same i have the third person my dad that is equals he that's why we use the s yeah si se acuerdan ya haremos otro video para utilizar s e s or i e s right very good and we can say here never i can easily say uh in my family yeah i will say here we never smoke yes we never smoke cigars yeah we never smoke cigars ajá es más o menos cómo funciona el presente simple o es como comúnmente es usado all right vean el video anterior ajá el de presente continuo y contrasten verán que en el presente continuo son acciones que están sucediendo al momento de hablar sin embargo en el presente simple se utiliza en aquellas acciones cotidianas que son rutinarias para nuestra vida yes ok i hope you understand this video if you like the video give me a like invite friends to subscribe and i'll see you till next video and i'll see you till next video ¡Gracias!